¿Sí? Voy a empezar a compartir en mi escritorio para que vayamos entendiendo. Y vayan anotando. Y vayan anotando, sí, ya les dije. Ok, bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla, nos vamos a ver de un lado nada más. ¿Sí? Pero bueno, esto no. Me voy a meter a mi Facebook personal y ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Sí están viendo, verdad? Bueno, a ver, les voy a poner los micrófonos porque se los... Sí, sí, sí estamos viendo. Ok, cualquier cosa pueden activar sus micrófonos. Bueno, tanto en el teléfono como en la computadora, del lado izquierdo o en la parte baja, ustedes se van en su teléfono, lo voy a poner también aquí para que vayan viendo dónde es, si no tienen conocimiento. Hay una casita. Aquí abajo hay una casita. ¿Ven en medio? ¿Sí? Y eso es Marketplace. Marketplace inventaron esta parte para que las personas pudieran vender sus servicios, sus productos, básicamente para aquellos empresarios que van arrancando, personas que tienen algún servicio que no son una empresa grande y que son realmente personas que quieren generar ingresos. Facebook crea esta plataforma y le da la oportunidad a muchísima gente que puedan ofrecer esos productos en diferentes radios y en diferentes formas. Que tú tengas la libertad de poder ofrecerlos a todas las personas que están en Facebook y que también están en un radio o en una ciudad o en una zona que tú vas a determinar. Así que antes, bueno, de una vez que les vaya a empezar a platicar esto, se tienen que hacer sus archivos o sus carpetas de imágenes, porque eso va a ser bien importante. Se van a dar la tarea de bajarlas. Yo por ahí les voy a compartir un link también de todas las fotos que acabo de subir de más de mil fotos. Y si no, pueden hacerlo como yo. Yo me metí a Facebook, a Say2 y empecé a copiar todas las imágenes, todas, todas, todas las empecé a bajar. Y también en Twitter, también puedes bajar muchas imágenes en Twitter o en Instagram. No las puedes bajar realmente, pero tomas un pantallazo por ahí de tu teléfono y ya la tienes y la recortas. Y bueno, eso es bien importante que tengas una base de datos porque vamos a empezar a ver lo siguiente. Número uno, pues se van metiendo a Marketplace. Y aquí tienes varios, bueno, aquí dice Marketplace, explorar grupos, tiendas, compras, ventas y artículos. Y como paso número uno, que voy a poner aquí, voy a hacer más chiquito esto para poder verlos. Aquí vamos a tener un radio, que esto va a ser lo importante. Cada uno de ustedes tienen diferentes lugares donde viven. Así que eso va a ser bien importante que vayan segmentando. ¿Por qué? Porque hay empresarios que no todos tienen automóvil, no todos se pueden trasladar. Así que de pronto que te pidan un producto, por ejemplo, que estás en la zona norte y te lo cuidan en lo más residencial, pues ahí se te va a ir tu ganancia, ¿no? O sea, si vas a hacer la entrega personalmente. Y bueno, que tengas este radio. Entonces, de aquí donde dice, sugerencias destacadas, aquí donde está mi cursor. Dice Boca del Río, dos kilómetros. ¿Ok? Entonces, ahí lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar en esta parte a la hora que le damos, aquí dice ubicación. Dice Boca del Río, del lado izquierdo. Y luego dice un radio. Entonces, tú puedes poner cinco kilómetros. Y todas las personas que estén ofreciendo un producto o algún servicio alrededor de cinco kilómetros, te va a salir a ti. Así, por ejemplo, aquí me sale de Say2, aquí sale de aclarador, etc. Entonces, si tú le pones un radio menor, tú puedes ir más fácil a entregar tus productos. Eso fue lo que nos enseñaron. A mí se me hacía lógico. Bueno, pues sí, no todas las personas que están a un radio de dos kilómetros, pues tienen auto o tienen cómo moverse. Si tú tienes cómo moverte adelante, dale, aumenta tu radio. Lo puedes hacer también por código postal. Imagínate, eso está bueno. A la hora que das Vender, ahí tú le puedes poner un código postal y ya lo puedes ir segmentando en esa parte. Bueno, aquí vamos a poner, perdón, en Vender Algo. Aquí le vamos a dar Vender Algo. Y bien importante, aquí nos vamos a ver Artículos en Venta. Y vamos a seleccionar Categorías. Aquí está un poco complicado porque ya lo he hecho, lo he intentado y todas mis publicaciones en base a los productos de OmniLight me los han revocado. Pero me están comentando y sí he visto que gente lo ha podido hacer. Tiene sus trucos. Así que vámonos a volviendo expertos en esta materia, en esta parte de los productos. ¿Ok? Bueno, vamos a seleccionar Salud y Belleza. ¿Qué vendes? Pues bueno, vamos a hacer una publicación. Vamos a ofrecer un producto para que ustedes vayan viendo paso a paso. Por ejemplo, yo aquí tengo en esta carpeta de cuidado facial, tengo productos. Bueno, tengo imágenes de productos. Y lo he segmentado diferente. Me he hecho varias carpetas. Lo voy a poner aquí. Por ejemplo, aquí tengo Say Too. Tengo varias, pero aquí también tengo de maquillajes. Un montón de imágenes de maquillajes. Y también tengo imágenes o carpetas de cuidado facial. Entonces, por aquí tengo otra subcarpeta, que también la voy a llenar con otros datos, de otros productos. ¿Ok? Vamos a simular que vamos a ofrecer algún producto en especial. Vamos a ofrecer... ¿Qué será bueno? Bueno, vamos a ofrecer los rubores. Bueno, estas fotos que me comentan... Hay empresarios, incluso yo también lo hacía, que subíamos muchas fotos. Subíamos varias fotos y pensamos que entre más fotos las personas se van a acercar más. Y esas personas que nos enseñaron nos comentan que eso es un grave error. ¿Por qué? Porque estas personas suben 20 imágenes diarias en cuestión de una hora. No es que están todo el día perdiendo el tiempo subiendo y subiendo imágenes. Simplemente preparan sus imágenes. Ya tienen la información. ¿Qué es lo que van a ofrecer? En este caso son productos que tú ya tienes en tu casa. No son productos que vas a ver si los vas a comprar. No. Tú ya tienes un stock de productos. Si vas a ofrecer espuma, limpia, es porque ya la tienes. Porque entonces te encuentras que hay empresarios que ofrecen un producto y resulta que no hay en la tienda. Y andan corriendo de un lado a otro a ver quién les presta y a ver quién no tiene. Entonces, algo que deben aprender cada uno de ustedes es que debes invertir en producto. Imagínate que tú vas a un Oxxo y solamente tienen productos por pedido. O sea, no vas a ir al Oxxo. Te vas a ir a un lugar donde tengan el producto que tú quieres en el momento que tú quieres. O peor aún, las personas que están en la calle vendiendo escobas, recogedores, trapeadores, que no traigan producto, que traigan un catálogo de producto, que andan gritando, escobas, yo quiero una. Ay, no tengo, déjame ver si la voy a comprar la distribuidora y se la traigo. Bueno, la gente lo quiere ahorita. Entonces, con esa mentalidad, debes entender que esto es un negocio. Eres empresario. Y un empresario tiene una inversión. Cada quien va a determinar el monto de su inversión, pero sí es importante que la tengas. Yo recuerdo una empresaria que distribuyó un montón de espumas limpiadoras allá por el norte, por este, ¿cómo se llamaba? Por Michoacán. Pero ella compró un montón de espumas, Aurora se llama, de la red de Blanca, y vendía un montón, con eso calificó el 40%, pero tenía el producto. Entonces, primer punto es, antes de hacer mi publicación, tengo que tener el producto que yo voy a ofrecer, y después me armo de las imágenes del producto que voy a publicitar. Y de igualmente, la información del producto. Entonces, aquí como número uno, vamos a salud, belleza, y vamos a poner algo que sea atractivo. Si tú pones sombras solamente, pues, perdón, rubor, pues, no va a causar como, ay sí, rubor. Tú tienes que ver una frase, una palabra que te ayude a que ese título sea atractivo. ¿Qué es lo que hago yo en lo personal? Yo me voy aquí a mis, aquí a donde tengo mi información. Documentos. Y descargas. ¿Dónde está mi catálogo? Documentos, escritorio. Bueno, Argentina, voy a meter el catálogo de Argentina. Me meto al catálogo y busco la información del producto que voy a ofrecer. En este caso, es rubor. Entonces, me voy aquí al rubor y yo leo qué información hay que a mí me pueda servir. Aquí dice que son texturas ultrasedosas, innovador estuche con espejo y acabado natural iluminado, iluminoso. Y tiene iPad para difuminar. Y tienes dos colores. Ahí yo me puedo ir y copiar. Eso es lo que yo hago. Aquí de una vez copio la información que me lanza la página. Le doy copiar y le pongo el de escribir artículo. Entonces, pongo, en este caso yo le voy a poner aquí así. Rubor. Con acabado. Natural iluminoso. Precio. Nos comentan que no pongamos el precio. ¿Por qué? Porque si ya te dan el precio, ya le das el precio a la persona, ya no va a tener un enlace contigo. Ya no te va a preguntar. Tú ya no vas a tener la oportunidad de conversar con la persona, de conocerla, de guardarla en tus datos. Que si tienes alguna plática, una conversación, guardes su teléfono. Igualmente puedes contactarte con ella por Facebook. Que ya tal vez se agregue a tu página o tu contacto personal y te siga. Y puedas tener un acercamiento más con ella. Que el día de mañana o tal vez en ese momento te va a pedir el producto, pero va a seguir tus publicaciones. Entonces, es bien importante eso. Para que podamos tener un acercamiento, no le ponemos precio. Aquí nos dice agregar ubicación. Yo le puedo poner Veracruz. Veracruz, Córdoba, Minatilana, etc. Vamos a ponerle Boca del Río. Boca del Río. De aquí me aparece Ciudad, Boca del Río. Publicar como disponible es la mejor opción porque no nada más tienes un producto. Tienes varios productos. No es nada más el único. ¿Ok? Y normalmente muchas personas también le ponen el teléfono, pero también no es tan bueno que le pongamos el teléfono porque lo que tú quieres es que la persona te envíe un mensaje y tú empiezas a generar un archivo en tu perfil de Marketplace donde tengas todas las conversaciones de la persona. Y también puedes acceder a su Facebook personal y conozcas quiénes. Por lo tanto, eso es lo que nos comentan que debemos hacer. Como parte de la publicación. Si tienen alguna pregunta, me hacen saber. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Ok. Perfecto. Entonces, de aquí nos pasamos. Precio le ponemos cero. ¿Sí? Y ya nos da siguiente. Marketplace en ese momento autorizó ya mi publicación y me dice que si quiero publicitarlo en otros lugares. La recomendación es que hagamos esta publicación también en algunos grupos de venta que estén relacionados a la ciudad donde vives, a tu ubicación. Porque entonces te vas a encontrar otra vez con la misma situación que te van a pedir un producto en Cardel y que quieren un lápiz delineador. Y pues no vas a ir a Cardel a entregar un lápiz delineador, ¿verdad? Porque te va a salir más caro ir que el producto. A menos que tú publicites un paquete que valga la pena el ir o hacer varias entregas. Ojo con esto. Cuando tú vas a hacer una entrega, jamás, jamás vayas con el producto únicamente que vayas a entregar. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque tú ya existe un contacto con la persona. Ya te dio la oportunidad de conocerla físicamente. Entonces, es una gran oportunidad para platicarle de los demás productos que tienes. Y si los llevas contigo, es probable que te compre otros productos más. Y si no lo hace, ya sabe que hay más productos que tú ya se los viste a conocer. Y ya se te abrió una puerta. Algo bien importante que nos comentaban y que yo lo he hecho siempre es pedir el teléfono. Y una vez que ya te contactó la persona es, ¿cuál es tu teléfono? Para enviarte un WhatsApp. Confirmar el día de la cita, la hora y el lugar. Para que esta persona no te deje plantado. ¿Ok? Antes de salir al encuentro, le llamas para confirmar. Yo gracias a Dios he tenido la suerte. Bueno, no la suerte, la ven y son realmente que no me hayan quedado mal. Todos llegan. Y al que no llega, me manda un mensaje que se le hizo tarde o que ya no pudo. Pero he tenido ese tacto de contestar. Algo bien importante cuando tú pones tu anuncio es respuestas rápidas. No te puedes dar el lupo de responder a la media hora, a los 15 minutos, a las 2 horas, a las 3 horas. Porque la persona ya no te va a responder. Es otra vez la misma situación. Es como si tú fueras a una tienda a comprar zapatos. Y le digas, oye, ¿cuánto valen estos zapatos? Y nadie te responde. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pues te quedas, nos vamos. ¿Por qué? Pues aquí nadie me atienda, no quieren vender. Y te vas. Es la realidad. Entonces tenemos que empezar a ver eso. Que realmente la persona quiere una respuesta rápida. Una respuesta amable. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está? Mi nombre es Jesús Sánchez. Estoy para servirle. ¿Qué producto es el que necesita? Algo bien importante también que se me olvidó por acá, era aquí, que aprendí en otro lado, es trato, trato directo. O también le puedes poner seguimiento personalizado. O trato personalizado. También puedes ponerle ahí, trato personalizado. En el uso y aplicación. Y aplicación. La gente también quiere que no tan solo le vendas, sino quiere un trato. Ellos quieren tener una experiencia. Eso también lo leí en otro lado. Ellos quieren vivir una experiencia. Ellos no tan solo quieren comprar, ellos quieren que los atiendan. Es como tú. O sea, si nosotros vamos también a un lugar. ¿Y cuántas veces no hemos regresado a un lugar porque no está tan bien? Porque son atentos, son serviciales, buenas noches. Aún mejor si la persona se acuerda de tu nombre. Si fuiste una vez y se acuerda cómo te llamas. Tú te sientes halagado. El mejor halago que puede tener una persona es que te acuerdes de su nombre. Y que te acuerden de tu nombre también. Qué bonito es cuando tú llegas a un lugar y Jesús, Dania, buenas noches, adelante. Y tú, wow, o sea, se acuerdan de mí. O sea, te sientes importante. De igual manera, el cliente que llega a tu página o a tu publicación, quiere ese trato. Eso es bien importante. Entonces tenemos el punto, vamos a hacer recapitulación. Número uno, el radio de publicación. Número dos, el artículo que vamos a publicitar. Otro punto bien clave es nuestro título. El título es el que va a ayudar a que tengamos mejores resultados. Por ejemplo, aquí también tú puedes poner emojis. No le pongas tantos emojis, pero sí puedes poner algunos que hagan referencia al producto. Y eso te va a servir más adelante porque en las publicaciones que van a ver más adelante, ahora sí, es que tú puedas hacer la publicación, tal vez con el mismo texto de abajo, de la información del producto, pero que vaya cambiando el título. Entonces tú te aprovechas de los emojis para poner el título o variaciones de título y cosas que llamen la atención como este labial o puedes poner como regalo, ¿verdad? Un regalito ahí o puedes utilizar otros emojis que ahí ya cada quien de su, ¿cómo se llama? De lo que le lata publicitar o poner, pero que sea referente, que sea referente a lo que estás publicitando y que llame la atención. En este caso nos decían que podemos utilizar algunos emojis como estos que vienen, que es un círculo negro, perdón, círculo rojo, para llamar la atención. Como este, este, o este, o este, o estos, que son puntos rojos que llaman la atención. Bueno, aquí no sé por qué no salen rojos, aquí salen rojos, ¿ok? O cosas naturales o algo así que la gente le llame la atención y volteen a ver tu anuncio, ¿ok? Bueno, luego en la información del producto ya sabes dónde lo vamos a obtener. Esto es del catálogo, pero ahora sí, si tú te metes también, vamos a meternos aquí a Facebook. Ahí está toda la información, solamente es cosa de empezar a buscar. Ahorita nos estamos enfocando en Say Too, porque es cosmético y no tiene ningún problema o alguna restricción en Facebook que no te deje publicitar. Es cosméticos. Si tú te metes aquí, por ejemplo, vamos a ver en fotos. Y aquí hay imágenes. Entonces, supongamos que nos metemos aquí a este labial, vamos a publicitar un labial, nosotros vamos a tomar fotos de los labiales. Bueno, aquí no tienen, bueno, en algunos sí manejan la información del producto que están poniendo. En este caso, este, no lo pusieron. Bueno, vamos a buscar otro. Vamos a buscar estos. Por ejemplo, aquí se utiliza el producto adecuado para tu piel. Aquí está la información. Tú puedes sacar la información también de aquí, de Facebook. Oye, es que también de Facebook quiero buscar otra parte. También puedes buscar en Twitter. También puedes buscar Say Too en Twitter. Igual acá está. ¿Ya ves? Y aquí me puedo meter a esta foto. Y en esta foto seguramente tienen información. Por ejemplo, aquí el kit tiene información. En esta parte, en esta foto amarilla también tienen alguna información ahí. Por ejemplo, está los labiales también. Tienen información. Y te dan un link. Ese link también te va a mandar a la página de Say Too, en el cual tú puedes tener información de cada uno de los productos que vayas a ofrecer. Y también de cada uno de los países, que eso es bien importante. Bueno, me sigo aquí en esta página para que ustedes vayan viendo que también hay otros lugares donde tú puedes sacar la información. Ok. Bueno, nos metemos aquí a cosméticos. No es tan extensa la información del producto, pero sí puedes ponerte aquí, por ejemplo, le das al acondicionador. Y esperamos que abra. Y aquí dice, al acondicionador, tu cabello, sementería, vitalidad, brillo y suavidad. Y por los ingredientes al acondicionado, el extracto de OmniPlus. Le das copiar, pegar y ya tienes la información. ¿Qué otros lugares tienes? Pues bueno, tienes muchos otros lugares, como otras personas que también publicitan. Así que tú también puedes copiar y pegar. Este, productos de OmniPlus. Bueno, están diciendo productos del OmniPlus. Recuerden que hace rato les comenté que Mark Replace no te deja publicitar ni cosas de nutrición, ni de bajar de peso. No te deja algunos temas, este, el antes y el después. Está algo que debes de aprender primero en esta parte de belleza. Ya de una vez que te aprendan los trucos, pues ya puedes buscar cómo la gente ha publicitado productos de nutrición. Ahora, vuelvo a repetir, lo que te puede pasar es que te cancelen tu cuenta por infringir las normas. Si tú te metes una parte de aquí abajo, aquí voy a abrir para que ustedes vayan leyendo, que no crean que yo no les quiero explicar. Y aquí dice, contenido prohibido, normas comunitarias, productos para adultos, alcohol, animales, partes del cuerpo y fluidos corporales, medios digitales, dispositivos electrónicos, discriminación, documentos, divisas o instrumentos financieros, juegos de azar, productos y materiales peligrosos, explotación de personas, servicios sexuales, suplementos ingeribles. Entonces, ahí entran los OmniLive, empleos, productos médicos o de salud. O sea, tienen ellos ciertas restricciones. Léelas. Contenido engañoso también. Ningún artículo a la venta que andes ofreciendo algo que no estás vendiendo nada. Productos con receta, drogas o parafernalia de drogas. Productos con mutaciones sexuales. Y bueno, hay un montón de cosas aquí que te restringen. Entonces, mejor fíjate bien lo que vamos a hacer aquí y más adelante te puedes meter a ofrecer productos. ¿Ok? Bueno, seguimos acá. Entonces ya saben de dónde sacar la información. Igual tú puedes leer los ingredientes del producto y tú crear tu información. También es importante. Bueno, el título, bueno, ahorita vamos a ver eso. Bueno, con esto ya nos vamos al siguiente paso. Y ya es lo que les decía, que podemos publicitar en diferentes lados. Por ejemplo, vamos a poner aquí Boca del Río, porque yo vivo aquí. Y que tengas de preferencia los grupos de mayor afluencia de gente. Que no te metas un grupo que tienen 100 o que tienen 1.000, 3.000. Eso no es nada. Ubica o busca grupos que tengan 70.000, 90.000, 100.000, 100.000 y tantos mil. Que sean los que más personas puedan verlo. Bueno, entonces, por ejemplo, Mercado, Tepito Plus, Ventas Veracruz. Bueno, entonces tú puedes tener hasta 20 grupos. Puedes publicitar, por ejemplo, aquí, La Liscoyan, por ejemplo, que yo estoy ahí. En Alvarado, Carros, etcétera. Que también te metas a grupos que tienen que ver con lo que tú estás ofreciendo. Yo por ahí dije, ah, pues yo también le voy a meter allá donde venden carros. Bueno, pues ya me eliminaron mi publicación. Y te pueden avisar que si tú sigues publicitando, te van a, pues te van a eliminar del grupo. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquí vamos a publicitar en Piedras Negras, Veracruz. Y bueno, aquí ya le das publicar. Y ya con eso es bien importante la primera publicación. Aquí yo ya he hecho varias. He hecho varias. En estos días me puse a publicitar. Pero nada más es una foto. Algo bien importante es una sola foto. Por ejemplo, aquí tengo la espuma. Una, dos, tres, cuatro, cinco fotos de espumas. Y es el mismo producto. Probablemente dice lo mismo, pero aquí le cambia el título. Uno dice, Juan limpiador con moringa, día y noche tu rostro limpio, limpia tu rostro con espuma con aloe, el mejor limpiador facial, super espuma limpiadora, etc. ¿Sí les va quedando claro cuál es la idea de esto? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, las personas que han estado generando ingresos y ventas, al principio fue prueba y error. Primero, debes estar muy atento qué es lo que estás poniendo, qué imágenes estás utilizando y ver qué imágenes y qué texto son los que te están jalando más. ¿Qué palabras? Por ejemplo, tú te puedes poner en tu buscador y poner qué palabras son las más utilizables, las mejores palabras para vender productos cosméticos. Te van a decir únicos, gratis, el mejor, estupendo, super, etc. Te van a empezar a poner muchas palabras que tú puedes empezar a utilizar para tu publicación. Entre más rollo le pongas, la gente no lo lee. Así que a veces yo lo hacía, ponía mucho texto y hoy lo que empecé a hacer es solamente poner la información que la gente quiere saber. ¿Qué es lo que me hace? ¿Cuál va a ser mi beneficio? ¿Qué es lo que voy a experimentar? Y ingredientes. A veces la información tiene que si aplicado por las mañanas vas a sentir la sensación de guau guau para decir que tiene aloe vera, ¿no? Entonces pone con aloe vera. Entonces ser muy específico en lo que estás ofreciendo y profesional. Entonces, por ejemplo, este le acabo de subir yo, tomé la foto aquí en el mueble de mi casa, la acabo de hacer. Tú lo mereces, suero concentrado. Vive la experiencia. Así suena como guau, vive la experiencia. Y aquí en el título dice piel joven más tiempo. Hace dos horas lo dice. ¿Qué es lo que dice aquí? Ingredientes. Aquí están dos productos. Beneficios, ingredientes. Beneficios, ingredientes. Igual es, aquí se ve bastante porque se hace chiquitito. Pero pues no es, en otro ya le empecé a quitar. Y bueno, aquí dice también mi ubicación y quién soy. Esta parte también es bien importante. Las personas que van a comprar un artículo a un desconocido, se van a meter quién es la persona que les está vendiendo. En este caso yo lo he hecho. En una ocasión compré unas cosas para abajo de la puerta para que no se metiera el polvo. Y yo agarré y hice lo que voy a hacer ahorita. ¿Quién es esta persona? Aquí me dice que Jesús Sánchez es online, tiene varias publicaciones de cosméticas. Imagínate, mira, aquí están todas. Pero también me puedo meter a su perfil. Entonces yo me voy a meter quién es esta persona. Me voy a meter aquí. Ah, mira, se está calificando a París. Mira, trabaja en su oficina. Mira, aquí hay gente que está trabajando con él. Otra información, mira, tuvo una reunión. Mira, está hablando de redes sociales, etc. Entonces se ponen a ver que en efecto tú eres una persona que se dedica, una persona seria de negocios. Entonces eso te va a abrir más puertas también para que las personas puedan acudir a ti y comprarle a alguien con la que tengan confianza de hacerlo. ¿Ok? Y bueno, otra cosa que nos explicaban es, tienes que hacer tu base de datos de fotografías. Tienes que ser profesional. ¿Por qué? Porque la idea es que tú publicites 20 fotos diarias, pero que sea de un producto específico, a un lugar determinado. Porque si pones Jalapa, Córdoba, Veracruz, Bocadal Río, entonces va a haber mucha gente que luego te puede estar llamando. Por ejemplo, mira, aquí llámame un contacto, ¿ven? Indira Barragán, dice aquí, le puso like a mi publicación. De albadareño VIP. El que acabo de subir, por ejemplo. Y que hacemos el ejemplo. ¿Ok? Entonces que seamos específicos. En este grupo habemos varias personas que vivimos en diferentes zonas. Así que, yo lo que les sugiero, o lo que hagamos, es, vamos a hacer un radio que cada quien de donde vive, a 3 kilómetros. De 2 a 3 kilómetros. Por ejemplo, nosotros abarcaríamos de donde estamos 2 kilómetros, pero imagínate cada quien donde están. Y cada uno, antes de las 10 de la mañana, subamos nuestras publicaciones y podamos llegar a más gente. Ojo con esto. Esto no es la panacea, ni es el hilo negro perdido, quien lo encontramos. Esto es otra forma de llegar a más gente. El contacto en frío siempre es el más importante. Porque ya tienes a la persona enfrente. Ya la persona te está conociendo. Ya sabe que tú eres real y que puede tener un voto más de confianza hacia ti. Si traes el producto, de una vez ya lo ve. Y mejor aún, si lo quiere y lo traes, de una vez lo vendes. Las personas que nos hemos ido a los mercaditos, a la calle a trabajar, saben que si traes el producto, lo vendes. Entonces, esto es otra parte más. La publicación en tu Facebook es otra parte. El contacto en frío es otra parte. El contacto con volantes es otra parte. Puedes utilizar también otras formas de... ¿Cómo se llama? Este... Bueno, que me están... Ya me dieron el teléfono, yo creo que por aquí. Ah, ok, sí, mira. Miren, sí funciona, señores. Sí funciona. Sí funciona. Acá se terminó, me da cinco minutos. Sí, sí. Ok. Entonces, esto es bien importante. Que tú lo puedas entender. Esto ahorita te va a dar la oportunidad que la gente esté en su casa. Pero no toda la vida va a ser así. Entonces, a lo que yo te invito a que hagas esto intensamente. No te demores más de una hora y media publicitando. Prepárate, prepara tu información. Prepárate tus fotos. Prepárate la información que les vas a dar. Prepárate. ¿Para qué? Para que lo hagas lo más rápido posible. Y solamente en tu teléfono te dediques a contestar. Sea amable. La foto de tu perfil, pon una foto seria de una persona de negocios. Una persona responsable. Si tú eres de aquellos empresarios que tiene su perfil porque así le gusta, tener bromas, tener críticas, tener... Tú lo sabes. Yo lo único que te digo, fíjate en los perfiles de gente que está creciendo en la Unilite y que está creciendo en el Save2. Tú síguelos y checa cómo están sus perfiles, cómo están sus Facebook. Si es parecido al tuyo, pues síguelo igual. Pero yo los he visto y créanme que son personas que muestran lo que están haciendo. Si entregaron un producto y se ganaron 300 pesos, ponen su foto que entregaron un producto y que se ganaron 300. Se ganaron 800, se ganaron 1,000, se ganaron 1,800, 3,000. La gente que te está siguiendo y está viendo que tú estás trabajando, que tus acciones están respaldando lo que tú dices que haces. Y la gente va a decir, wow, yo también quiero. Y te van a empezar a llegar amigos conocidos y gente que te sigue. Explícame eso que estás haciendo porque yo veo que todos los días o regularmente subes fotos que estás ganando dinero. Es algo real. Entonces, por ahí pónganse a detalle en eso. Si no tienen una foto de perfil, pues háganse una foto. Pónganse en algún muro, en alguna puerta, alguna sábana que tengan bonito en su casa. Y que alguien te tome una foto y ponte con una foto seria de negocios. Es una persona feliz. Ponte con producto en mano. Que tú inspires a la gente a que ellos tengan seguridad. Y bueno, con esto empezamos a hacer estas publicaciones. Y les vuelvo a repetir, son varias publicaciones al día. Ahora también, esto mismo lo puedes hacer en diferentes lados. No tan solo en tu lugar de origen. Aquí tú puedes poner donde dice ubicación, puedes poner, ¿qué te puedo poner? ¿Algún código postal que se sepan por ahí? A ver, ¿quién tiene un código postal? 91780. 91780, ¿ya vieron? 91780, Veracruz. Cero personas registradas. Una persona registró su visita. No, pero es el código postal. Aquí me va a salir las personas que tienen ese código postal que ofrecen. Mira. Para fiesta de diciembre. ¿Quién es? No lo sé. Pero aquí están ofreciendo varias cosas. Personas que tienen ese código postal. Sí, a ver uno de Valle de Bravo, ¿cuál sería? ¿Cuál? Creo que dijo 71200. 71200. 50, ¿verdad? Ah, 50. Se está repitiendo por ahí. Bueno, ahí está. Entonces vamos a ir hasta ese código postal y vamos a ver que también aquí en ese código postal hay personas publicitantes. En Valle de Bravo. Aquí dicen, ¿vieron? Valle de Bravo. Lo interesante con el código postal es que si entonces de ese código postal nos vamos a dos kilómetros a la redonda, pues imagínate, ¿qué tanto buen alcance tienes? O sea, no te vas a ir tan lejos. Oye, ¿dónde está el Cedis de Jalapa? Y busca el código postal del Cedis de Jalapa. Y la gente que está ahí, pues los vuelves clientes admirables y que ellos vayan a comprar a la tienda. ¿Te dan cuenta el alcance que tiene? Empieza a buscar por centros de distribución de diferentes ciudades, donde está el centro de distribución y el código postal. Y de ese código postal, la gente podría ir caminando al Cedis a buscar su producto. Primero lo das de alta como cliente admirables. Entonces hay un mundo de posibilidades. La idea es que con esto te abra un poco más la mente de lo que puedes lograr. Bien importante. Ponte la meta de lo que quieres lograr. ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Qué es lo que quieres ganar publicitando? ¿Cuánto producto quieres entregar al día? ¿Cuánto dinero quieres ganar? Fíjate que hay varias personas de Valle de Bravo. O tal vez es la misma, Pamela García. ¿No sabe quién es? Seguramente debe ser la misma. Ah, no. Hay otras personas. Igual que no son de ahí, pero están haciendo la publicación ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es lo que he aprendido. Bueno, otros temas por ahí. Código postal. No poner el número telefónico. No etiquetar etiquetas al producto. Poner disponible. Ofrecer el envío también. Que tú lo entregas. Si está a dos kilómetros, pues hasta caminando te puedes ir. Hacer tus fotos, puedes hacer, vuelvo a repetir, tus fotos puede ser algo mejor. Yo tenía la idea que tal vez era mejor la de la empresa, que se ve más profesional. Y me dicen que sí, pero también las fotos que tú hagas, pues tienen más diversidad de hacerlo. Puedes poner el producto, no sé, este, por ejemplo, agarras y pones el producto y le pones este de fondo o le pones este de fondo. Abres una página y le pones aquí de fondo. El mismo producto, puedes agarrar el kit y le puedes poner ahora una foto aquí que diga Say Tu y te vuelves un fotógrafo o le pones una sábana, un cojín, una camisa, una hoja, un papel de regalo. Bueno, entonces las miles de fotos que le puedes tomar a un producto son muchísimo más que las que pudieras encontrar tú en la página de OmniLife o de Say Tu. Entonces también vuélvete como inspirador. Algo así que sí tienes que cuidar para que se vea lo más bonito posible es la luz. Que tú tengas buena luz el producto y que se vea bonito. Eso es lo que cuides. Eso es lo que aprendí. Otras cosas que aprendí en esta charla, ya para terminar mi parte y los he dejado con Dania, es palabras claves de lo que hace el producto, que ya se los dije, los beneficios. Diferentes imágenes con diferentes títulos que sean atractivos, como Super Espuma, etc. Y antes de entregar tu producto, si ya te lo pidieron, vuelvo a repetir, pide su número telefónico y confirma que es la persona. Porque luego hay muchas que, pues gente que hace broma no es un serio y pues ahí juegan contigo, ¿no? Y yo no quiero que te pasen lo de a muchos. Entonces ya nos dieron la recomendación, es pide su número telefónico para estar en contacto. Y con eso te confirma que la persona va a llegar. Si ya te da su teléfono, es que si quiere el producto, hay algo más serio que si no te lo dan y que todo sea por WhatsApp. ¿Verdad? Que luego la gente no te puede contestar. Y bueno, con esto, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda por ahí. Ya voy a cerrar esa parte. No tengan pena que te pregunten. Ah, sí, no tengan pena, ustedes pregunten. Sí que nadie sabe, o sea, todos estamos aprendiendo. Hola, hola. Sí. Soy Jenny Sabeli. Voy a cerrar tu micrófono. Ok, déjame iniciar el video. Ok. Es importante también que sepan que después de la segunda semana de publicación, Merkplace te manda un mensaje si vendiste o no vendiste el producto o si lo quieres volver a publicar. Entonces hay que estar pendiente de los mensajeros de Facebook. Así es. Sí. Sí, esto también. Ahora bien. Ajá, perdón. No, dime, dime, dime. Cuando publicamos los de productos de salud, ahí, bueno, en mi caso, mañosamente lo que he hecho, no lo publico en Salud y Belleza, sino lo publico como varios. Y es la manera que me ha dejado subirlo. Ah, mira. Porque de pronto entra en revisión y si tardan mucho en revisarlo. Entonces lo que hago es mejor bajar la publicación o eliminarla. La vuelvo a subir, pero en varios. Y así es como me lo ha aceptado. Porque sí me ha rechazado. Al menos de productos de nutrición, sí me los ha rechazado. Ok, entonces los productos de nutrición es mejor que los publiquemos en varios. Yo lo he publicado en varios y es como lo he logrado subir porque en Salud y Belleza me ha costado mucho trabajo. Digo, yo llevo en Merkley ya desde hace como tres o cuatro años que pues vendo, como ahí vendo mis servicios también. Pues bueno, ya lo conocía. Pero sí, en este caso, en productos de nutrición, sí me lo ha rechazado. Que por incumplimiento de políticas. Pero realmente al momento de poner la publicación, trato de no ponerle producto de nutrición o producto de salud. Trato de disfrazarlo un poco. Sí, como alimentación sana, etc. Pero aún así me los rechaza. Ahorita, ahorita por la cuestión del COVID están rechazando muchos productos. Porque mucha gente estuvo abusando de la red social, vendiendo, ya sabes, ¿no? Cubrebocas, gel antibacterial, etc. Inclusive las cremas antibacteriales me las rechazó en Merkley. Ok. Sí, pues este es muy bueno. Bueno, es un dato. No, está súper bien porque eso nos ayuda un montón. Por ejemplo, eso yo no lo sabía todavía, cómo hacerle. Pero bueno, pues está súper padre que allá los que estaban preguntando de productos de nutrición, pues bueno, los pueden publicar en varios. Y bueno, como nos platican, disfrazarlo, ¿verdad? Hacerle un poquito ahí. Algo bien importante, no envíen revisión. Si ya te lo bloquearon, eliminan la publicación y vuelven a hacer. Porque entonces es como que si fuera Hacienda, ah, tú estás reclamando, a ver, vamos a investigar a este, a ver qué más trae, ¿no? Entonces es como que ya es un foco para que estén atentos a qué es lo que haces. Sí es. Entonces, ah, no, si no quieres, no hay problema, lo borro. A mí me pasó hace rato con una publicación, este, que no me la aceptó yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y le cambié, le cambié. No, eliminar y la volví a hacer y le quité algunas cosas que decía de salud, este, vitaminas o algo así. Entonces le quité eso y me la aceptó inmediatamente. Sí, sí, quitándole eso. Quitándole que diga la palabra salud, te lo va a aceptar. Entonces lo que se puede hacer también es poner, por ejemplo, si tú quieres poner salud, yo lo que he hecho es poner la S, espacio, la A, espacio y así para que me lo acepte. He probado varias, varias cosas o pruebo poniéndole primero un emoticon y luego la palabra y así para que me lo vaya aceptando, ¿no? Claro, sí. Sobre todo, este, ¿sabes cómo me pasó mucho con el suero? Con el gel, ¿sí? Con el gel me pasó porque es un gel que, pues, bueno, ahorita en esta temporada se utiliza mucho, sobre todo en el área médica, ¿sí? Yo se lo di a probar a una amiga que es enfermera que está en área de COVID. Entonces el sábado vino por una máscara de las que tenemos para COVID. Entonces ya tiene, pues, obviamente en su nariz ya tiene irritación, está pelada su nariz. Entonces se les pela por el uso del gorro, por el uso de la careta facial, etcétera. Entonces le dije, no, pues, ponte tantito OmniPlus Gel, se lo puse y dice que sintió mucho alivio. Entonces la manera en que yo publiqué el OmniPlus Gel fue eso. ¿Quieres ayudar a un médico? Regálale un OmniPlus. Claro. Entonces fue la manera que logré subirlo, pero cuando yo puse la imagen de cuidado facial por el cubrebocas. La manera que logré subirlo, pero cuando... Sí, sí. Entonces le quité la parte que decía, mi imagen decía, cuidado facial por el uso del cubrebocas. Es una imagen que nos mandaron a nosotros como médicos, ¿no? Entonces la subí, esa imagen, y subí la imagen del OmniPlus Gel, nada más. Pues me la rechazaba porque mi imagen decía, cuidado facial por el uso del cubrebocas. Entonces se la quité y dejé solamente la del suero. Claro. Sí, ahí hay varios temas. Por ejemplo, igual nos platicaban si tú subes alguna playera que diga Adidas o Nike por derechos, también te la quitan. Entonces, lo que sí les va a empezar a pasar es que van a aprender muchísimo. Ahorita, pues bueno, con lo que nos acaban de platicar, pues bueno, yo creo que a mí me está ayudando un montón con eso, del tema de cómo dejar espacios y poner el producto, eliminar salud. Y bueno, si te la bloquean, pues elimínala. Y es un trabajo. Realmente es un trabajo. Pero te vas volviendo experto. Hoy en día seguramente pues ya no te cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Ya te la sabes. Claro. Sí, sí, sí. Ya para mí ya es más fácil, ¿no? Y cuando nosotros llevamos marketing en la parte de la maestría en administración, en la parte de merchandising sí nos explicaban eso. Más imagen, menos palabras. O sea, una imagen, una letra o dos letras, no más. O sea, no recargues, no satures, no le metas tantas palabras. Solamente envía una imagen que impacte, que llame la atención. Y con eso es suficiente, ¿no? Entre menos letras, mejor. Ah, mira, qué bueno. Eso también es un poco lo que yo les estaba comentando. Pero bueno, ya lo confirmaste también. Que utilizar palabras impactantes y más beneficios. Es correcto. ¿Quién más quiere compartir algo que les esté funcionando para que todos los del grupo también puedan tener ese beneficio de aprender? Y que bueno, nos volvamos más impactantes, más efectivos. Efectivos. ¿Quién ha tenido algunos beneficios ahí que les ha dado resultado? ¿Alguna imagen, algo? ¿Qué andas? ¿Cómo andan? Bien, bien. Saludos. Aquí anda Liz, que quiere contarles hoy cómo le fue. A ver, Liz, cuéntanos. Hola. Hola. Pues yo también, ya ves que siempre ando también subiendo en Marketplace. Sí, ahorita escuchando lo que dicen. Bien, pues ahora sí que primero fue prueba y error. Y sí, publicó. Bueno, a mí me funcionó que yo hago mis propias fotos. Las edito, las bajo a Instagram y les pongo emojis y así. Y me ha funcionado. De hecho, pues ahora sí que todo mi menudo lo he hecho por Marketplace. Y sí me ha funcionado bastante. Y sí es cierto lo que tú dices, de que, por ejemplo, yo les pido el número de WhatsApp primero para yo tener a la persona por WhatsApp. Les pido el catálogo, la información de todos los productos que también, o sea, a lo mejor quieren el específico que subí, pero les menciono de otros. Y pues hay clientas muy fieles que te siguen todavía escribiendo, ¿no? Sí, de hecho, hoy, por ejemplo, fuimos a entregar un par de productos. Y sí, lo que mencionabas de traer otros productos es fundamental, ya que las personas se acercaron por una publicación de kit aclarador. Y ahí mismo, bueno, llevamos las pruebas de maquillaje, los labiales. Y eso fue impactante porque las personas, lo que nos decían ahorita era eso. Decían, oigan, es que yo ya he escuchado ese maquillaje, pero no lo he visto. Entonces, sí, sí funcionó mucho eso. Y digo, a raíz de, hoy salieron un par de productos y salieron aparte otras ventas para otro día. Entonces, pues ya esas personas ahorita las pusimos en la libreta de seguimiento y ahorita en tres días les preguntamos cómo le ha ido. Y pues, paulatinamente iremos mandándole más y más información de otras cosas. Claro, ahorita estaba riendo porque estaba imaginando poner una imagen o buscarle la imagen en JPEG. No, no es en, que la puedes poner en cualquier lado. ¿En qué? Bueno, el que dice, como lo viste en la televisión. Claro, o sea, sí, maquillaje a prueba de agua, como lo viste en la televisión, como lo viste en Facebook, ¿no? Entonces, sería bueno ponerle así a la imagen como lo viste en Facebook, ¿no? Vivo. Entonces, este, pues sería algo. Es el del Face. Sí, claro, como lo viste en Facebook, ¿no? Este, y hacer las pruebas, que la prueba siempre va a ser bien importante cuando tú tienes la oportunidad de contacto, que en la mayoría lo ha visto, pero no hay quien se lo venda. A mí me llama mucho la atención ese dato. ¿Cómo hay gente que está buscando el producto y no encuentra a quien se lo venda? ¿A quién le ha pasado eso? Que te dice, es que no he encontrado a quien me lo venda. Entonces, imagínate la gran oportunidad, si le metemos más intensidad, todos los más intensos, más enfocados, más profesionales, porque entonces la demanda es mayor a la oferta. Imagínate que dijeran, es que hay más gente queriendo comprar carros y no hay carros. Pues sería como que, imagínate, como vamos a poner una agencia de autos, ¿verdad? Porque la gente quiere comprar. Lo mismo está pasando que la gente quiere comprar producto y no hay quien se lo venda. Entonces, no hay mucha gente haciendo publicidad. Si hay gente que publicita, sí es cierto, pero con estos datos que estamos practicando, vamos a llegar a muchísimo más gente. Vamos a poder ser más impactantes, más profesionales, y hacernos de una base de clientes. Esa es la intención, hacer la base de clientes, porque no nos podemos quedar en el menudeo. El menudeo es para comer. ¿Sí? El chiste es que tú con el menudeo puedas desplazar de 2,500 puntos para arriba. Que tu menudeo, que tú digas, no, yo ya tengo mis clientes, el menudeo está y vámonos a la red. Vámonos al crecimiento internacional. Vámonos a buscar personas y copiar lo que estamos haciendo. Lo mismo con la página. Si tú haces la publicidad, también lo puedes luego referir a tu página. Pues también va a ser mejor porque ellos pueden navegar ahí y ver las cosas. Entonces, lo que yo aprendí también de otras personas es, fácil, tú ya tienes tu página, tú ya tienes tus fotos, tú ya tienes la información. Decirle a tu empresario, mira, estas son las fotos de mayor impacto con esas frases. Publicítalas. Ya no busques, ya no hagas, ya está todo hecho. Dale. Es como un McDonald's. No venden una franquicia de McDonald's por el nombre, ya les mandan todo. La hamburguesa tiene que medir el pan, la leche, este proveedor, este huevo vas a comprar, este aceite, la temperatura. Todo ya se lo dan y es un negocio exitoso. Hay que buscar la manera en que nuestra gente empieza a duplicar esta forma de trabajo. Que tengan las páginas con los datos necesarios y con las fotos y toda la información necesaria, de lo cual ya nosotros dio éxito, pero que ahora les dé éxito a ellos también. Y si ellos tienen gran éxito, ¿qué va a pasar? Que tú, que tu cheque va a crecer, que tu gente va a crecer y toda la organización va a crecer. Todos con el mismo enfoque. Todos dándole para el mismo lugar. ¿Alguien más que quiera compartir? Nadie. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Sí te escuchan? Sí, sí me escuchan, creo que sí me escuchan. A ver, ¿qué va? Sí, sí te escucho. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, por el momento. No, por el momento. Bueno, a Pepe que está por ahí, le dio resultado al segundo día también que puso su publicación y eso me dio mucho gusto, ¿verdad, Pepe? Sí, así es y me dio resultado, pero pues ahorita a poner en práctica lo que están comentando en este momento. Claro, esto es lo que yo aprendí, es intensidad. Es intensidad, es calidad, es ser imágenes, información, pum, 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 pum. En la mañana te pueden levantar a las 8 de la mañana. El chiste que a las 10 de la mañana tú ya hiciste tus publicaciones y de ahí te dedicas a tu trabajo normal de entregar productos, de tu seguimiento, de tus juntas, de tus juntas si tienes que hacer alguna reunión, de ir a ver a personas, etc. Pero que no nos quedamos todo el día haciendo esto, porque nada más es una parte de esto. Así que bueno, fue un placer haber estado con ustedes. Esta es la primera reunión, me gustó que hayan llegado la mayoría de la gente que invitamos. Eso a mí me da el conocimiento de que quieren. Sí, dime, ¿quién habló? Oye, una pregunta. Por ahí comentabas algo referente a no poner etiquetas en las publicaciones. Ajá. ¿Y eso por qué? ¿O como por qué no ponerlas? Este, no lo sé. A mí me dijeron que no lo hicieran. Y pues como... ¿Cuáles etiquetas? Sí, las etiquetas del producto. Etiquetar los productos. ¿Cómo etiquetarlos? Sí, es que pones producto y te sale una imagen referida al producto. Como etiquetas, pero ahí pusieron que no etiquetáramos. Sí, pero sí tiene una... Era para que te llamen a ti, que cualquier... Ah, sí. Nada, como que ellos den información. Ah, claro. Sí, nada más para que te contacten a ti, que no salga otra información. Eso es lo que me dijeron. Por ahí un muchacho dijo, mira, a mí me dijeron lo que tenía que hacer. Mis patrocinadores, yo no hice otra cosa. Así como me dijeron las 20 publicaciones, que le cambie los datos, que no ponga mi teléfono, que no ponga el precio, que publicite tanto. Yo así lo hice y tuve resultados. Lo hice de otra manera y pues los resultados no se le dieron, ¿verdad? Entonces, recuerden que hay que hacerle caso a los que ya tuvieron éxito. Yo les hice caso, yo empecé a hacer lo que ellos dijeron y ya tuve resultados. Así que lo que yo les estoy pasando es lo que yo aprendí. Recuerden que somos empresarios independientes. Lo que nosotros te compartimos es de corazón porque queremos verte florecer, queremos verte crecer. Y por eso te comparto lo que a mí me compartieron. Y bueno, por mi parte es todo. Este... Bueno, yo les... Ay, quédate, quédate. Oye, ¿qué pasó? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Ah, nada más era lo de si mencionabas lo del horario. O sea, ¿tú lo haces todo antes de las 10 de la mañana o si hay horarios específicos? Ahí me... Bueno, ahí... Daniel les va a responder eso. Yo les voy a platicar todo lo que compartieron ayer, todos los... Como los puntos importantes. Miren, ya Jesús les dijo cómo publicar a todos ustedes, cómo se meten al marketplace. Pero hay ciertos requisitos, ciertos... Pásame, está aquí abajo de la treta. Hay ciertas cosas que deben de seguir para que sea de éxito su... Pues de su anuncio. Número uno, la clave que realmente yo les invito a que lo hagamos mañana. Ya comencé, me contactaron de inmediato. Bueno, número uno que les voy a decir es... Déjenme ver, ¿ok? Déjenme aquí, lo tengo todo. Aquí está. Bueno, primero, número uno. ¿Por qué nos vamos a enfocar ahorita en Say2? Porque lo de la línea de nutrición tiene mucha restricción. Y si ustedes llegan a subir cosas de nutrición y se las restringe seguido en Facebook, le puede bloquear la cuenta de Marketplace. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían eso, verdad? Ok. Bueno, por ahí les voy a dar un tip de cómo hacerlo, Genisa. A ver, tú que tienes que ver mucho con la nutrición, voy a aprender con una experta cómo lo estás subiendo y ya te lo paso, ¿ok? Porque tú vas a estar desplazando mucho la nutrición. Ahora, viene la siguiente cosa. La imagen. La imagen sí tiene que ver muchísimo para que tenga éxito. Por ahí comentó Liz que a ella le ha funcionado más las fotos que ella toma efectivamente. Ayer nos dijeron que las fotos que más son exitosas son las que tú tomas, porque la gente ve que eres real, que la foto es real. Entonces dicen, ah, mira, es real. Ese es uno de los puntos bien importantes. Así que te insisto a que tomes muchas fotos. Inclusive, cuando le vayas a tomar a un pack, tómale más de 20 fotos, porque ahorita les voy a decir cuándo las van a necesitar. Si vas a publicitar un pack, tómale más de 20 fotos de distinta forma, que no se parezca mucho, pero tienen que ser 20 fotos distintas del último pack. Ahora, ese pack, yo comprobé ayer dos imágenes. Aquí es prueba y error. Ayer nos dijeron que tiene ciertas palabras muy clave que son, yo pongo mucho maquillaje alto impacto. Y esa palabra atrapa a la gente. Gente, si tú en la imagen la editas y le pones, sí funciona, te vas a evitar mucho que la gente a la hora que te pregunta, te va a decir, oye, ¿y sí funciona el kit aclarador? ¿Alguien les ha pasado eso? Que te pregunten que sí funciona. Bueno, en la imagen puedes poner, sí funciona. Esa imagen fue un éxito desde que la subí. Fue mi primera imagen de Marketplace y me contactaron un montón porque seguí, escuchando ayer la junta, seguí los pasos. Entonces, tú puedes poner, sí funciona, y te brincas. Pero con letras atractivas. Ahorita les comparto esa imagen que para mí fue todo un éxito. Ahora, otra cosa. Ok. En el título, a ver, título, imagen, anótelo, debe de ser diferente. El título debe de cambiar las... Aquí la cosa es que van a publicar ese pack 20 veces. Ustedes sabían eso. Usted tiene que publicar 20 veces, pero tiene un objetivo importante. Al tú tener una publicación 20 veces del mismo producto, la persona que está buscando en OmniLive, en Say2, el producto, le va a llegar 20 veces tu propuesta. Así que una persona que publica una, gira la propuesta, pero tú tienes 20. ¿Quién tiene más probabilidad de vender? Yo. El que tiene 20. Me va captando. ¿Sí? ¿Me va a cambiar un segundo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces una persona, es como si tú dijeras, aventaste, haz de cuenta, tú tienes para promocionar, y tú solo promocionas con una cosa, pero tú el mismo producto lo está buscando una persona, pero tu propuesta está 20 veces. La probabilidad entre 20 y una es que quede contigo. Pero ojo, por eso tiene que ser el mismo producto, el mismo producto, el mismo producto, y hazte un stop de ese mismo producto. Tienen que ser muy obedientes. Yo lo estoy haciendo tal cual porque algo que nos decían, ha sido el éxito de Rigo y Eda, ha sido el éxito de una muchacha que calificó 4 a París, ha vendido por marketplace hasta 12 mil puntos. O sea, son cifras bien grandes, pero sí hacen esa cosa. Ahora, anoten, tiene que cambiar el título, así que le pones emojis, ya que Jesús se los dijo. Cámbienle emojis rojo o un emoji que llame la atención. El título debe de ser corto, corto y llamativo. Puede ser maquillaje a tu impacto, maquillaje a prueba de agua, maquillaje a prueba de sudor, la misma foto con diferente título atractivo. Viene la segunda parte. La descripción va a ser la misma. La descripción tiene, reúne un requisito bien importante. La descripción debe de decir así, un ejemplo. Les voy a mandar la imagen porque lo tengo, pero un ejemplo. Es una limpiadora. Abajo vas a ponerle, contiene moringa, extracto de algas, vitamina E. Me van cantando. Le van a poner el componente y abajo dice, limpia cobos, limpia rodillas, limpia entre piernas, porque la gente está buscando para qué te sirve. Dicen que no debes de poner una descripción tediosa, así como bla, 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 porque la gente quiere saber qué tiene y qué me soluciona. Entonces, debes de poner, ¿qué tiene concreto a la hora de la moringa? Tras, mi solución, aclara codos, aclara entre piernas, aclara cachetero. Listo. Esa descripción tiene que tener al final un llamado a la acción. El llamado a la acción quiere decir entrega inmediata. O puede decir adquiérelo ya. Eso se llama llamado a la acción y es súper importante que tenga el llamado a la acción, porque entonces nada más lo ves, pero el llamado a la acción lo recibe tu subconsciente y él dice, lo quiero ya. ¿Estamos? Bien. Lo vas a copiar y en cada publicación que hagas, lo único que vas a cambiar va a ser el título y la imagen y le copias la misma descripción. Le copias la misma descripción. Ahora, el radio, el radio lo puedes poner en el mismo dos kilómetros. Tiene que tener dos kilómetros, no más. Tiene que tener dos kilómetros y lo puedes cambiar, lo puedes cambiar. Pero si le quieres dar al radio con una misma zona, para que abarques esa zona primero y hagas los clientes, dale a la misma zona. ¿Sí? Ok. La siguiente es... Está comprobado que los que la espuma, si tú le pones súper espuma, se vende más que a una que diga espuma limpiadora. ¿Ok? Si tú subes la espuma, le pones súper espuma o le pones súper maquillaje de alto impacto, la palabra súper es con lo que quiero comprarla. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me va a captarlo? Bueno, ahora, así que agréguenla a su publicación súper. Ahora, cuando la persona ya te contactó, es muy importante que la persona, cuando ya hiciste la venta, tú le pongas, le pides dirección, le pides nombre y le pides teléfono y le pides un horario, ¿a qué hora se los vas a entregar? ¿Por qué? Porque con esto vas a evitar que mucha gente dice, oye, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Y la gente nunca se aparece y los dejan colgados. ¿Alguien ya ha pasado esto? ¿Alguien ya ha pasado que los dejan plantados? Bueno, entonces a las dos horas, anoten lo que le van a decir. Lo que le van a decir es así. Le van a decir, hola, buenas tardes, confirmo pedido, va su pedido en camino. Anótenlo. Es que eso es clave, ¿eh? Nada de que, oye, siempre si vas a querer el pedido, porque entonces le abres a que te diga, no, no lo quiero. Tú le dices, hola, buenas tardes, confirmo, confirmo su pedido, va en camino. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, ¿qué más, qué más? Le van a pedir el teléfono a la persona. Les voy a decir porque es muy importante que tengan el teléfono de la persona. Aparte, para confirmar el pedido, es muy importante que en ese momento la registren en su WhatsApp. Al tú tener muchas personas en tu WhatsApp, esa persona va a estar viendo tu estilo de vida, va a estar viendo todo lo que tú haces. Entonces, esa persona va a estar ahí siempre y si no te compró ahorita, te va a comprar más adelante. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Estamos? Ok. Y bueno, chicos, yo les invito a que desde ahorita preparen sus 20 imágenes, o si no las tienen porque quieren tomarla, mañana se arranca y con eso. Lo que les decía Jesús es que el pedido, chicos, se sube. Porque mucha gente dice, ay, no tengo tiempo, ¿en qué horario? Dijeron que no hay un horario clave. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de los grupos que tú subes y cuando ya pasan las horas queda hundida tu publicación, ¿sí sabían eso? En los grupos tú subes y la publicación queda hundida. Por eso te tenías que parar a las 7 de la mañana para publicar y publicar porque si no se hundía la publicación. En Marketplace la gran ventaja es que tu publicación está circulando, circulando, circulando. O sea, circula, 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 todo momento. Entonces, si tú en la mañana te levantas, 30, una hora y subes las 20 imágenes, tras, 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 ese es tu trabajo y durante todo el día vas a estar solamente contestando, ¿ok? Otra cosa muy importante que Jesús les dijo, esto del Marketplace, chicos, es solamente una herramienta para una cosa. La idea es que cada vez que se les entreguen un producto, ellos queden registrados como clientes admirables. Es muy importante que tú los eduques y que sean tu cliente admirables, ¿para qué? Para que hagas una cartera de 50, 70 clientes y vayas y le des tiempo a tu equipo. Porque llegaste a un negocio millonario en el cual no llegaste solamente a vender. Es importante que lo aprendas, lo domines, o sea, es así, lo aprendes, prueba y error, lo dominas y lo enseñas a tu equipo. Yo te pregunto a ti, tú imagínate que estás tú desplazando esa cantidad, pero que le enseñas a un equipo de 10. Hacer lo mismo que tú y al día 10, al día 15 ya tienen 4 mil puntos. Estás teniendo un cheque, ahorita te voy a decir, a ver, 4, 4, 16, son 10, 1,600. Tienes un cheque de más de 20 mil pesos con 10 personas enseñándole a hacer esto y que ellos lo logren 2 mil a 3 mil puntos al día 10 y 15. Yo te invito a que de inmediato lo hagas. Yo sé que a muchas les supe ganar dinero diario, pero recuerda que tienen que comenzar con tomar el producto, usar el producto. Y bueno chicos, solamente era lo que yo les quería comentar, porque fue lo que yo aprendí ayer y ya estoy teniendo resultados. Y eso va a ser prueba y error, pero si lo hacemos todos, todos los que están aquí en este equipo, en sinergia, haciendo lo mismo. Inclusive les voy a mandar el anuncio que yo subo, créanme que vamos a tener resultados. Y yo les voy a decir otra cosa chicos. Hace rato me mandaban un mensaje y me decían, si tú te crees que te las sabes todas, si de verdad, ni los diamantes que están en OmniLive creen que se las saben todas, créanme que mientras no tengas un equipo en el cual crees una fidelidad, no vas a crecer. Yo les invito a que hagan sus equipos, a que les enseñes el camino, pero que sobre todo tengas esa afinidad con ellos. Va a haber gente que te va a seguir, pero va a haber gente que no te va a seguir. Y lo digo por muchos empresarios aquí que ya tienen equipo, no se sientan mal, ¿sí? Si ustedes, hay gente que dice no me identifico contigo, es porque, bueno, ellos se podrán conectar con otras personas más. Pero yo quiero decirte que si tú pones un corazón así dispuesto, la gente va a seguirte. Y bueno chicos, me despido, que Dios me las bendiga. Nancy Cisneros, hoy veíamos tu foto. Giselle Rodríguez, estás a un paso de ser bronce suprim, Oniris, Sandy Madera, mi sobrina, Vanessa Carrillo, Vane, algo que quieran compartir. Abran sus micrófonos todos, por favor, ábranlos todos. Y nos despedimos, podemos decir gracias por tu tiempo. Gracias a todos ustedes. Felicidades, Giselle, por tu menudeo. Ya llevas, ya vas a la mitad del 40%, pero... Sí. Porque todavía falta un 40%. Lo logras. Lo logras. Descanse, gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Cuídense, un abrazo. Adiós. Que estén bien. Chayito. Bye. No, que no. Cámara, carnal. Bye. Te cuidas. Igualmente. Gracias. Gracias.